Real Madrid gana, que es lo que todos queremos, que es lo que todos... Palen tuvo lugar en el último, el último, ahora que lo dices... Claro, no, no, es que era una generación de Benjamines increíble. Mira que ven el centro, busca Pablo Iago, antes comentamos de Pablo Iago. Se adelanta el equipo de Álvaro Arbeloa, 1-0. Bueno, fíjate, qué casualidad, que estábamos hablando de lo que se juega al fútbol perfectamente, pero sí que es verdad que la climatología, el aspecto climatológico... Mira a Pablo Iago, qué balón que... Ya Añez mete por dentro para Pablo Iago, Pablo Iago que controla, Pablo Iago que para el tiempo. Vamos a ver, Pablo Iago que la pone, primer palo, Humanes, gol. Pablo y bueno, pues el segundo, que cae, vamos a ver. Y la verdad que tiene un grandísimo golpeo con su pierna derecha. Cuidado con ese balón que quería filtrar. Mira el Real Madrid, le cae a Pablo Iago ese balón, Pablo Iago que le da sentido. Si te das cuenta, 1, 2, 3, bueno. Le llega a Marcos Viega, Marcos Viega a la pica. Qué balón para Pablo Iago, qué control de Iago, 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 golazo, golazo del Real Madrid, qué golazo. El esférico de Marcos Viega y luego con qué calma, con qué tranquilidad Marcos Viega con el exterior de... Espérate, que viene Pablo Iago. Uy, qué balón ahora de Pablo Iago para Humanes. Pues también para... es un aprieto para el colegio. Nos divirtiendo muchísimo, estamos viendo muchas cosas, muchas jugadas. Además, no solamente las mismas, estamos viendo mucha banda, vamos a ver. Mira, buena la apertura ahora para Melvin, Melvin la pone atrás. El completista Alcalá acumula muchos futbolistas. Bueno, pues vamos a utilizar la banda. Y de ahí han llegado el equipo. Pero es que ofensivamente, Liberto... Sí que es cierto que al final, bueno, pues acumula muchos goles, pues estamos hablando a ver. Mira, Liberto, que la pone. Bien cortito, prefiere jugar entre líneas para Paulo. Hay muchos tiradores para... muy buenos tiradores. Uy, qué balón de Pablo Iago con el exterior para Yayet, que quiere filtrar. Paulo Iago marca el octavo. Frotó la lámpara para que apareciese el genio. Y si antes comentábamos en la primera parte que Paulo Iago... El de Yáñez y el de Paulo Iago que lleva el balón. Paulo Iago le quiere devolver a Yáñez el gol. Yáñez dentro del área recorte de Ñáñez. Por la parte izquierda, balón para Paulo Iago. Paulo Iago al mando de las operaciones del ataque. Aquí Humanes tocando con el taco. Abriendo hacia la parte izquierda para Carlos Díez. Carlos Díez que se monta la moto. Quiere correr. Recuperar al pico del área donde encuentra a Paulo Iago. Se podía haber caído y había pitado la falta. Paulo Iago, Paulo Iago que recorta. Fíjate, quiso dar un pase complicado. Mira, Paulo Iago, Paulo Iago para el póker. Paulo Iago para el póker. Pues de dos. La jugada anterior, el pase que era muy complicado. Y fíjate aquí, que bien se ha entendido la pared. Y bueno, la importancia del primer... Humanes. Se va a retirar Paulo Iago, Humanes y Paul Durán. Y Paul Durán, exacto. Tres de los goleadores junto a Ñáñez. Sí. Y bueno, pues sale el resto, ¿no? De ellos es Melero, inconfundible. Dani.